Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera en parpadear. A la queña sale rosa, besa tus labios, quisiera, besa tus labios, quisiera, la queña sale rosa, yo me siento, niña hermosa. Eres reina y hechicera, eres reina y hechicera, el calor de mi rosa, yo me siento, niña hermosa. Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón, si por pobre me desprecias. Yo me ofrezco riqueza, yo ofrezco mi corazón, yo ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza. Que bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, Que bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, Que bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, Que bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, Que bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, Que bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, Que bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, Que bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, Que bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, Que bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, Que bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, Mírame así, como tu mirada de ti será Que el amor de los ojos tiene El amor de esas dos erras El amor de esas dos erras Mírame así, como tu mirada de ti será 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 Mírame así, como tu mirada de ti será